Me voy a cargar el tío de dentro Muy buenas youtubers por el mundo, empezamos con un nuevo episodio de TF Y que en el capítulo anterior nos habíamos quedado en que tenía que ir a la torre del reloj o algo parecido De todas maneras, para salir de dudas vamos a continuar Y a ver, aquí estamos Tenemos que coger esta petaca de aquí Vamos a ver si encuentro donde realmente tengo que ir Porque todavía no tengo ni idea Estos son documentos, papeles Ahí si consigo algo por aquí Vale, esto es para esconderme, vamos a salir de aquí Que no... No me hace falta esconderme, por lo menos de momento Aquí hay un tío como tirado, él no habla conmigo, no me dice nada Está mudo, está triste, no sé qué le pasa, pero... Nosotros vamos a seguir por aquí, a ver Raybal sandriaco que me dijo que la guayeron designers Que obviamente chica que cesa en una pantalla Ah жеmass Ahora tengo la garra de aquella caja de Robert en el anterior capítulo Y ahora puedo traer pasta por las paredes y todo Pulse H para comer y recuperar un poco de salud Vale Ok Ah, tengo la salud llena O sea que estaba hecho polvo, pero estoy bien Vale, por aquí se ve que no es A ver, a ver, a ver Vamos a ver si puedo ir por aquí Vale, vamos a ir por aquí Con el gancho ese puedo hacer minacro Vale Se ve que tengo que ir a esa torre del reloj Para ir por ahí vamos a ir cogiendo objetos Vamos a ir cogiendo cositas Vamos, creo, ahí Vale, súbete, súbete, vamos Vale Salto por aquí Vamos Vamos que tengo que ir por aquí Vamos a ir por aquí Mala lesión Mala ley Vamos a ir por aquí No me tienen que ver, no me tienen que ver Vale Va a ser peor No sé si puedo escalar por aquí No Así puedo ir sigilosamente Vamos a ir agachar Acabas de comprarme otro día en esta fase Uf, uf, uf Toma Eso para que aprendas Que anteriormente me diste de hostias y yo sin poder defenderme Aquí Para que no te vea nadie No puedo coger esa espada O que O voy a defenderme Vale, vamos a coger esto aquí Vale Flecha Muy bien Vale, por aquí es que tengo que ir Vamos por aquí Subamos Vale Muy bien Y ahora Ahora que ti Tengo que lanzarme aquí debajo Vale, creo que tengo que lanzarme aquí La garra es bastante silenciosa cuando se usa bien Erin, hazle este chisme más ruidoso de lo que es Sí, hace mucho ruido No sé Estar hablando de la garra que he robado Ahora tengo que abrir la puerta esta Vamos a ver Ahí Ya hemos forzado la cerradura Tenemos que entrar Aquí, ¿eso qué es? Comida Comida, más comida Cerro la puerta para poder Casi me imagino que salgo de ahí Vale Mercado de piedra ¿Qué estás mirando? Lo que vale esta máscara enjollada Alimentaría un centenar de bocas quiantes durante un año Espero que no estés cogiendo conciencia ahora Vamos a ver Podría atajar por la joyería para superar esas puertas Además, esa máscara parece interesante Tengo que buscar la manera de poder llegar a entrar Y lo voy a hacer, vamos Ya Perdidos al rey Suerte encontrando a alguien de un gremio sin los dedos rotos Venga, vamos a forzar aquí Vamos a ver si lo conseguimos Vamos, vamos Venga Me voy a cargar el tío de dentro Una residencia arriba Robar la Y cierro la puerta La cerveza en estos días requiere todo el sabor que se la pueda echar Ya está, cerrado Por fin lo he logrado Vamos a robar cositas aquí Muy bien Vamos a robar todo lo que trinqueamos Lo tenemos que hacer de oro aquí Vamos a ver Se está cambiando el tiempo Lo deje escapo que está roncando el nodo todavía ¿Esto qué es? ¿Cuál es ya? No me encuentro muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a robar todo Todo lo que encontré Lo vamos a quilar de aquí Que esto después no va a... Vamos a llevar unas cuantas Perros por esto Ahora que no hay nada ¿No? Dinero, más dinero Vamos a ver si encontramos más joyas Más joyas aquí Bien, más joyas Joyas aquí también A quitar todo lo que podamos Por aquí yo creo que no hay más nada Vamos a ver por aquí Vamos por aquí Hostia El nodo que está roncando está ahí Yo pensaba que Le había dado tanto El tipo ese que lo había dejado Hasta ronco Lo había dejado roncando Pero no Es que hay un tipo aquí Que está durmiendo No sé para dónde ir Un ladrón que se va con las manos vacías De una joyería Debería robar esa máscara Lo he noqueado y no sé cómo Pero bueno Aquí hay una mujer también Tengo que descargarme primero a todos Porque no me sigo en nada No me sigo Esta mujer aquí Que me la voy a cargar también Digan lo que diga Adiós Porque después te vas a poner a gritar Como una loca Y no No quiero eso Vamos a A quitar cositas de aquí Vamos a robar todo lo que encuentre en mi camino Esto Esta batalla No sé para qué Pero también Vamos a ir por aquí Esta es mi salida Pero en cuanto baje No habrá vuelta atrás No, primero Está el pájaro este Que hasta me está dando mal rollo Que es capaz que ese chivo Y todo Se está haciendo tarde Son mis pasos O es que hay gente por aquí Que me lo dejan Vámonos Porque el pájaro este Me está Tocando un poco La moral Yo creo que lo he quitado todo Si no es así No da igual Vámonos Prosigue hasta la torre del reloj Vale Todavía tengo que llegar hasta la torre del reloj ¿Ahora qué? A trepar ¿Perdón? ¿Perdón de trepo ti? ¿Me entiendes? Ok Vale Ahora seguro que no encuentro a alguien detrás de esa puerta Mi viejo recuerda a los juegos de Puente Pizarra Llamas tan brillantes que la noche se volvía a día O ver a humo que volvía el día entonces A ver Estoy hasta un poco asustado Porque no sé qué hacer ¿Y ahora qué? No olvides la guerra Fue con Blackwood, ¿no? Fue más trifulca que guerra Obviamente si nuestros vecinos se enteraran de lo hechos polvo que estamos ahora ¿Qué es esto? ¿El callejón de la guardia? Avanzaré con cuidado Me avanza con cuidado Hostia Hostia Ninguna manera en que yo escape del Tengo que enfrentarme O ir por donde están estos guardias Con cuidado Es el honor en el único Jajaja Jajaja Jejeje Bueno, qué malo Pensaba que Que no se iban a ir de ahí nunca, tío Ahora Quejas mucho de la ley marcial, pero no veo que se vaya Hemos cerrado las puertas, cabeza bruma Me muero de hambre Tengo que seguir por aquí La verdad que estoy totalmente en tensión Para no tener que cagarla lo más bien Las calles están tan tranquilas ahora Tengo que ir hacia adelante, ¿no? Vamos con achete Joder, ¿y yo ahora qué hago aquí? ¿Por eso quieres una buena patrulla como esta? Mercado de piedra no está tan mal No te importan las toses y los gritos No está tan mal ¿Y ahora qué hago aquí? Se va este tipo solo, pero queda este tipo Venga, vete de ahí Mejor que sigas escondido Si quieres jugar conmigo Ya está, vamos por saco Voy a esperar por ti Tendré que coger esa cuerda azul porque... A ver, a ver, bien Efectivamente Y ir aquí delante, creo, ¿no? Vale Vale, ahora estoy solo porque ya estaba ya tenso, desesperado, loco, perdido Finalizado Finalizado Aislamiento finalizado Oportunista Haz preferido utilizar el entorno en tu beneficio en lugar de otros medios Fantasma, oportunista Yo qué sé, yo hice lo que pude Fui supuestamente un oportunista Continuar Bueno, a YouTube era super el mundo Para no hacer el vídeo más largo y empezar con un nuevo episodio o capítulo para el siguiente vídeo Lo que hacemos es que lo dejamos aquí y ya que hemos terminado el aislamiento finalizado que me dieron como oportunista en este capítulo Así que ya por el próximo capítulo hacemos uno nuevo y nada, y nos vemos en un siguiente vídeo Así que nada, youtuberos para el mundo Hasta la próxima Bueno, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Lionel One Hasta la próxima